muy buenos días y hola a todo youtube bueno en este caso tendría que decir buenas tardes porque los reaccionando salen los sábados a las seis de la tarde y recordaros muy rapidito si os encantan si vuelven locos estos vídeos si os entretienen mogollón que sepáis que con la opción de miembro podéis ver los íntegros que están todos ahí porque a veces tengo problemas y tengo que andar recortando y se queda un poquito la cosa más comprimida así que si os encanta ahí tenéis la opción de miembro por 99 céntimos al mes y los tenéis o hacéis un mes y los vistos del tiro yo que sé yo doy de a mientras tanto pero podéis verlo también aquí aquí lo tenéis si queréis la otra opción también es un apoyo para el canal no voy a decir yo que no en fin vamos al lío vamos a reaccionar a otro capítulo de estos más de como la vida misma porque vosotros quedáis muertos cuando veis los reaccionando pero es que yo digo la verdad es que es que esto es la vida misma si es que son cosas que pasan realmente doy fe en fin como ya sabéis yo no sé a lo que vamos a reaccionar son capítulos para mi sorpresa y reaccionó con vosotros en directo porque a mí es lo que me gusta tener una reacción así fresca y sin más dilación vamos al lío se ha hecho conocido por su constante e incansable ayuda a todo quien no necesite desde comidas a personas en situación de calle hasta campañas de recaudación de fondo ojo prepárate que creo que nos va a doler porque este hombre que está saliendo lo están presentando y está diciendo que es un hombre que se ha hecho famoso por ayudar a los demás por hacer campañas de recaudación de alimentos y todas estas cosas y todavía no sé el nombre ni nada pero ahí ya es una buena persona corre para llegar a la feria corre para repartir lo que ganó en la feria y entre que saluda todo quien se cruce apenas le queda tiempo para él acaban de llegar ha salido el hombre que dice que es un hombre que tiene gallinas que la gallina está regalando los huevos saludando a todo el mundo no lo de saludar como yo y regala también regalo y dice ahí está el palomo el palomo 2.0 a ver juan me parece que se llama y han ido ya a buscarlo al sitio hablan también un poquito cerrado en que no es que lo ponga yo en cámara rápida y se van a ir a hablar a la playa porque dice que sus hijos no tienen ni idea de eso que están sus hijos hay porque tiene muchas amigas están diciendo dice que hace un año que salió en la televisión y que se hizo muy famoso en todo chile dice esto que dice si estoy teniendo muchas amigas y tenía varias amigas y que ha estado hablando que al final ha elegido a una pero como habla con ella dice yo que se diseñó por el teléfono me salen por el whatsapp acépteme y si yo le doy al botón y ahí empiezan a hablar has tenido una vida complicada tú siempre detrás de estas personas ya lo vimos en el capítulo de isabel o acordáis que nos reíamos tanto con ella siempre detrás de estas personas que quieren vivir tanto la vida que siempre hay un algo y ya está diciendo que se crió en la calle él ha explicado como conocida la mujer y estoy siempre en el campo dice yo la vi cuatro veces dice y que estuvieron juntos nueve años se me vino para caché y la mujer que tenía otras parejas madre mía no no lo voy a decir lo que se me ha venido a la mente porque después me decías que en chile es lo que es que son las estadísticas oficiales dijo a la chiquilla con seis meses a la niñita a ver a mí no me gusta juzgar nunca nadie porque hay que verse ahí pero como tienes que estar para dejar a tu chiquilla de seis meses en fin dos y medio es que después salió en otro programa de televisión que es este que está saliendo y ahí se hablaba de que él estaba con otra chiquilla y pone conoció su polola por internet para que no sepáis polola es que hay varios términos en chile la amiga la polola que está poniendo cuando estás conociendo a alguien pero no es tu novia porque todavía como que no te ha pedido la mano y no es una cosa formar sabes pero un poco como fuese si la persona que está contando que la presta para para poner por el facebook ahora dice y que tú qué es lo que te fijas y una mujer de corazón si tú en el facebook va a mirar cómo es el corazón el corazón puedes lo único que puedes ver maría que no quiero que sufra como yo tampoco quiero sufrir hay que bueno dice que de esas 25 que tenía que eligió a una una mujer sufrida ha dicho dice que ha sufrido dice no quiero que sufra hay tiempo no están llamando y se está ocupado de decisión poco le he hecho esta plena grabación todos los días conversó con ella llevo conversando mucho tiempo siete meses siete meses a ver si ha habido videollamada o no ha habido videollamada que sabéis que es algo importante él dice que confía en ella 100% sí con la forma de hablar y conversar y eso los proyectos que tú tendrías con ella no yo me gustaría casarme con ella no sé qué quiere casarse acá o allá acaba ya me lo me la traigo a lo mismo pero profundamente que pasa si te encontráramos con una situación que no queremos como por ejemplo que ya te hubiese mentido eso hay pobre las pirañas no me dio la piraña y imagínate que te hubiese mentido y la cambia la cara angelito cuál es tu peor temor de esta situación que podría pasar que no fuera ella que fue la otra persona qué tipo de persona no queda alguno negro y un negro más o menos que ande con un cachalote más o menos con esto pero te veo te veo que dice que no sea ella dice que sea un negro que ande con un cachalote entonces yo incluyo que no ha hecho videollamada porque si no sabrá que una mujer no cuál es tu facebook hay la leche cuál es tu facebook y hasta si se saca el pobre un papelito y lo tiene apuntado perfecto yo te busco el tiro aquí está marina báez ella o no esta es la hija esta es la hija ella es marina ella es marina es buena moza oye miren aquí tenemos una foto esto es la estación central mira ese el 23 de septiembre el 2008 en el facebook de aquí de o de agua de aquí chile yo de allí de chile la estación central dice que estuvo trabajando ya están saliendo cosas a ver este hombre es muy fácil porque este hombre no sabe rebuscar hasta los presentadores que normalmente hablan más neutro están hablando hay que que se dejan llevar por él van a hablar con los hijos porque los hijos no saben nada a ver qué es lo que hay detrás y es lo que yo pienso que este hombre político este es muy fácil porque dice mira todos los hombres que tiene ella y en el facebook pero eso están ya todos eliminados es que como van a eliminar si está diciendo pero yo lo eliminé dicen que la situación es delicada porque los hijos nunca han visto al padre con una mujer porque se quedaron chiquitos con con él a ver juanito te está diciendo el hijo mayor que es como es y claro ya tienen su pareja y todo y salía emocionado y lástima ya están ellos donde se están hospedando y van a empezar a investigar es lo que han dicho y decir existirá de verdad a ver yo creo por la foto y eso que sí que puede existir no creo que sea no 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 porque hemos visto otros casos y si se nota más en la fotografía pero se ve con la hija yo creo que a ver él no sé pero esta gente lo va a ver rápido y cruzó la dirección que era lo único que tenían que no tienen mucho más van a contactar a narciso que es el colaborador en república dominicana a ver si puede añadir algo más estamos llamando porque tenemos una historia y necesitamos pedirte colaboración la han dado este hombre la dirección y el nombre y el ya allí en el sitio que investigue y que diga han pasado algunos días desde que nos contactamos con nuestros colaboradores una semana después la dirección que me dieron no queda en santo domingo sino que queda en una provincia a unas tres horas de santo domingo llamada valverde mao agua mucho trabajo para llegar a esa provincia al final llegué a la casa la encontré toque varias veces de tocar varias veces nadie me atendió qué curioso aquí aquí muchas veces cuando tocamos vamos a llamar a alguien en españa hola hola a ver si hay alguien disculpe perdón y saludo saludo y por qué por qué el apellido porque está diciendo que no es bae que huya se me ha ido a mí el apellido bueno que era otro apellido diferente y la da el número de teléfono para que verifiquen porque esta mujer le ha dicho que no que vivía en santo domingo y vivía tres horas más lejos y por qué el apellido diferente es usted marina que nos han dejado ahí han dicho usted marina y se ha cortado y ahora dice que van a buscar para decirle a ver si esta historia es de encanto o de desencanto y ya están otra vez aquí en la ciudad de este hombre para para verlo ahí está el pobre trabajando para haciendo obras sociales vamos que compren las cosas de su bolsillo para repartirlo con la gente qué hombre tiene una idea de cuánto te ayuda a unas 200 personas a la semana que fue solo tu teléfono cortito así mira le llega mensaje soy una mujer que necesita su vida podemos juntarnos y él va varios meses que no lo han venido a visitar y la operan de una cadera el pobre y él se ocupa fíjate de que la han operado de la cadera que no van a visitarla ni nada para hacer las revisiones y él se ocupa oye que hay que venir y tal una persona por favor de verdad no bueno eso tampoco lo veo yo que no le haya dado la dirección a lo mejor ha dicho santo domingo como provincia por no decir que es de un pueblo no lo sé o pobrecillo dice el nombre que ella te dio no real y apuestas qué lástima es que cuando son de verdad vamos un tan puro la primera información sobre marina su novia ojalá salga bien porque de verdad me da una pérdica este hombre estoy junto con juana casi que está en altavoz mira lo estaban acompañando y de pronto ha tenido una una llamada que andrés el otro compañero de este que ha entrado una llamada a ver qué dice van a aprovechar van a ver a la mujer esa que le mandó el sms que necesitaba ayuda y se va a juntar a ver qué es lo que saben para casa yo he puesto que está casado marina va es marina fernández no es pero desde que fue casa ya casa a lo mejor sería por eso el nombre soltera es que lo que están diciendo que a lo mejor el tema del apellido es porque fue casada y se lo cambió a lo mejor es por eso no están poniendo con con más intrínculo y porque dice que van a contactar con esta mujer pero ha dicho el locutor dice quién será esta mujer tendrá algo que ver con el pasado de juan y yo estoy poniendo la voz de la de los huevos mira yo no puedo contar ahora toda esta historia en de la cena los huevos pero estoy poniendo el sabor y a mí recién pero no me contestó ahora vamos a ver a la señora hay la leche que me da a mí estaba la mujer de espalda y le ha dicho señor usted necesita ayuda y se ha dado así la vuelta y me da a mí que en la marina no puede ser ay espérate tú que aquí se ha cortado el capítulo porque ya sabes como aquí van mezclando muchos capítulos y me gusta de uno en uno en las emociones así señora disculpa usted necesita ayuda escucharme si habéis quedado pillado con lo de la la voz de ésta los huevos y tal y si me acuerdo lo cuento al final del vídeo pero vamos a seguir con el capítulo espérate tú que ahora se está viendo la llamada o acordáis que dijeron que iban a llamar por teléfono y ahí se quedó la cosa que iban a dar noticias verdad esa llamada no la vimos y ahora están haciendo como un recordando hablamos siempre tiene intenciones de ella tiene voz tiene el acento dominicano dice que lo ama que se comunican siempre hay no va a ser una que no han preparado estos con ella con el sms porque la convierte después de dicho tienes aquí un sms de una mujer dice está aquí justo al lado así va a ser un encerro en ese entrego por sorpresa vaya a ver con audio mío dios mío dios mío dios mío dios mío pero gracias bueno porque te saca todo yo 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 en mi orgasmico llorar así sigamos el programa es que en cuenta que que por eso no mentí o sea que no puedo no puedo no que no mentía y que por eso la trajeron dice a ver si esto resulta y el día de mañana se puede vivir venir a vivir aquí ojalá verdad ojalá y y funcionen y tenga su química y se lleven bien y todas las las pirañas que lo nombró ante las pirañas se refieren a los hombres que tiene de amigos ella en el facebook dice la piraña la deja ya chiquitito pero empeñoso ahora dicho el locutor juan se dedica a hacer realidad los sueños de otras personas y esta vez fue su turno dice pero este sueño habrá perdurado en el tiempo dios que sea que si por fin no sabéis yo la que tengo liada porque es que están echando otro capítulo entre medias que pinta súper interesante lo veremos próximamente y yo voy a saltos para no enterarme porque lo que quiero ver es el final de este porque como han mezclado siempre dos o tres aquí aquí ya parece ay ay madre mía hay que lo estuviendo solo ay 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 vamos tres meses después con ella seguimos conversando estamos comunicándolo casi todos los días por teléfono y esperando que regrese de pronto a chile lo bajamos a todo el mundo lo pasamos bastante bien a todo ritmo y están poniendo la música de y estoy enamorado de marina a mí fuera a querer conocer y para formar un hogar junto con ella por nuestros años que lo que han dejado bueno resulta de que marina vino acá y los casamos simbólicamente y yo también le puse el anillo a ella así que estamos casados simbólicamente me muero pero yo estoy esperando que ella llegue para casarlo de verdad eso es todo lo que le quiero decir espías del amor y abría chile que todo se puede me despido y que les vaya muy bien mira te digo la historia más bonita que hemos visto porque él es que ya he visto el tipo de persona que es no y ella aunque me surgían dudas al principio oye esto de que escuchan la voz y ya enseguida te da buena vibra pues eso me ha pasado no sé yo yo creo que debemos de dejarnos llevar siempre por las vibraciones por la cosita que te da la gente fíjate que incluso la voz me ha dado y de verdad que me alegro tantísimo por ello y ojalá haya podido tener un futuro juntos no lo voy a buscar porque quiero quedarme con mi fantasía que a veces saber la realidad de hoy en día te puede estropear el cuento tan bonito que en su día fue y lo vivieron no la historia más bonita la verdad que sí y la que viene pues la veremos el próximo el próximo sábado y ahora en la pantalla final sabéis que os dejo el último al que reaccionamos también y uno de mis blogs también por si llegáis aquí solamente por este me queréis seguir y ahora os digo voy a contar lo de la gloria serra el jejeje mira gloria serra es una presentadora que presenta equipo de investigación no que es un programa también que investigan cosas como dice el nombre y siempre habla hoy en equipo de investigación o sea es una mujer bastante seria y en un programa le estaban haciendo una entrevista no y en un momento dado le pregunta que cuál es su comida favorita la comida favorita posiblemente los huevos en en cualquier posición los perdonados y la salió un cachondeo y gira ella y ya era que se cae salía a los más grandes mira esto fue un rato y ella decía por favor déjame que me vaya ya este con la poca dignidad que me queda y lo que quería decir eran los huevos en cualquier preparación mira se le dio una que el presentado está en un cachondo mira no podía seguir la entrevista era las lágrimas por eso yo decía y mi mente como va atando poco 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 cuando he hecho la voz no digo parezco la gloria serra se me han venido de los huevos digo y ahora si me estáis viendo gente de fuera no sabía a lo que me estoy refiriendo pues eso era el inciso que hemos hecho dentro de este vídeo y ahora sí que soy familia muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por apoyar este contenido ya sabéis que podéis compartirlo y es otra manera también de de darlo a conocer a gente que le guste ver este tipo de episodio o alguien que esté conociendo a algún alguno o alguno por internet hay que conociendo por internet mírate esto y se lo pasa y ahora el robot me va a ir porque este es otro mundo la tierra el robo que habla mira yo me voy ya que tengo que ver el otro capítulo lo dicho mil besotes por aquí va el último capítulo al que él reaccionamos y el último de mi blog por si también le quiere echar un vistazo chao chao y corta